Muy buenas noches Malargue, muy buenas noches al mundo. Bienvenidos a esta final de La Voz Malarguina, La Voz de la Gente. Malargue, tierra de cantores y cantoras, de festivales y fiestas populares, por AC Records TV, desfile de artistas, buscando La Voz Malarguina, La Voz de la Gente. Es una gran alegría para nosotros haber llegado a esta instancia de La Voz Malarguina, La Voz de la Gente. Y lo tengo a mi lado al ideólogo de este proyecto, que es Andrés Cisternas. Muy buenas noches Andrés, ¿cómo estamos? Muy buenas noches Estela, buenas noches a toda la gente linda que está del otro lado. Bueno, él estuvo siguiendo de cerca las redes, estuvo editando el programa, fue el encargado de recibir la devolución del jurado, de sumar los votos de la gente en las redes sociales. La verdad que es un gran trabajo y te felicito por eso, a vos y a todo el equipo. También está Miriam Verdugo, que en un ratito ya la vamos a tener acá con nosotros. Pero contanos, ¿cómo se vivieron los minutos previos a saber quiénes eran los finalistas? Bueno, la verdad que ya han sido días bastante largos, en lo que es trabajo, en horas de edición, pero la semifinal se vivió a otro nivel. Por ahí sabíamos que el voto del jurado podía llegar a empatar la situación, estaban muy parejos, había mucho nivel, estaban muy bien, habían elegido muy bien los temas, se habían preparado, se habían movilizado, se habían tirado todos los locales, y el jurado ya sabía bien con quien. Entonces, los votos de la situación en la que estaban complicados de poner puntajes muy pegaditos. Es que era difícil, era difícil, porque era muy buen el talento que había. Eran 20 artistas, de los cuales quedaron 3, y ayudó mucho a la gente también en sus casas. Ayudó muchísimo a la gente, porque empataron por el voto del jurado 3 participantes. No había pasado nunca, siempre había empatado 1, pero bueno, en esta oportunidad empataron 3 participantes, y entró en juego el voto de la gente. Pasó media hora de votación, empataban por el voto de la gente. Eso nunca había ocurrido. Nunca había ocurrido. Dimos media hora más, porque seguían empatados, siguieron empatados, y bueno, ya a la tercera media hora que dimos, ahí recién supimos quién había llegado a la final. Bueno, las placas, con la gente que participó en la semifinal, se viralizaron. Empezaron a llegarme al teléfono las placas pidiéndome que votaran a uno y otro artista. O sea, yo creo que eso le pasó a mucha gente, y bueno, por eso pasó lo que pasó. Sí, la verdad que fue algo muy lindo, porque recibí mensajes. La gente, algunos pensaban que escribiendo un mensaje de texto o un WhatsApp, votaban. Entonces me mandaban mensajes por privado, votando, pero el tema fue que desde el otro lado de la cordillera, desde Chile. Qué lindo. Había gente de Chile que mandaba su WhatsApp, que escribía un mensaje a Facebook, a la página de Facebook, que nos escribían por Instagram, que la gente no sabía por qué lado votar, pero ellos querían de alguna manera votar. Colaborar, sí, sí. Entonces, gente de otros países, de otras provincias. Bueno, no tan solamente aquí en Malargue fue el caos de las imágenes que iban y venían, sino que yo creo que en diferentes lugares de la Argentina. Qué lindo. Bueno, este es un certamen de canto, como lo hemos dicho desde el principio de este programa, pero también es un certamen solidario y la idea es colaborar con las escuelas rurales. Vamos a recordar quiénes son los finalistas de esta noche. Tenemos a Martín Romero, que representa a la Escuela de Los Molles. Tenemos a Agustín Lineros, que representa al Alambrado, y de Iguerrojas, a Carapacho. Así que invitamos a toda la gente que está siguiéndonos a través de nuestro canal de YouTube a no perderse este último programa de La Voz Malarguina, La Voz de la Gente. Y en este programa un papel fundamental lo jugaron las escuelas. Ellos nos enviaron sus videos, estuvieron permanentemente colaborando con el programa. Y vamos a conocer esta noche un resumen de lo que fue trabajar con las escuelas rurales. Y para eso la tenemos a Miriam Verdugo. Muy buenas noches, Miriam. Bienvenida a la final de La Voz Malarguina. Muchísimas gracias, Estela. Muy buenas noches a todos. Llegó el momento, el momento de la final. Una final que hemos estado esperando y hemos palpitado todos juntos, como así también lo han hecho las escuelas rurales. A quienes les agradecemos muchísimo por predisponerse ante nuestra solicitud, por estar del otro lado, por ver nuestro programa también y por hacerse parte de esta Voz Malarguina. La mayoría de los artistas de nuestro departamento han tenido la posibilidad de estudiar en estas escuelas rurales y este tipo de modalidad de educación no se da en todas las provincias ni en todos los lugares del país. Entonces nosotros, desde el departamento de Malargue, queríamos retratar esas caras curtidas que están en nuestra zona rural, a veces tan pero tan alejadas, de un montón de otras cosas que sí hay aquí en la ciudad. Es por eso que queremos darle un gran agradecimiento a cada uno de los establecimientos y hoy recordarlos y nombrarlos, como así también a todo su equipo directivo, a quienes nos mandaron los videos que se preocuparon y se ocuparon por hacer realidad que nosotros pudiéramos mostrar su paraje, su localidad y, por supuesto, los alumnos de estos establecimientos. La Escuela de la Junta, agradecemos a la Escuela de los Molles, sus directivos también, el Alambrado, Patamora, las Loicas, Bardas Blancas, que trabajaron muchísimo en sus videos, el Manzano, el Cortaderal, que también nos mandó un video precioso que pudimos compartir con ustedes. Agradecemos a la gente de Carapacho y de Tranquil Norte porque estuvieron con nosotros en este segmento, en esta segunda edición de La Voz Malarguina y nosotros dentro de muy pero muy poquito les vamos a estar mostrando a ustedes cómo quedaron esos buzos para la Escuela Ganadora. Vamos a seguir disfrutando de La Voz Malarguina. Y sin más preámbulos vamos a ir conociendo a nuestros artistas de esta noche. El primer artista que va a pasar por este escenario de La Voz Malarguina, La Voz de la Gente, es Agustín Lineros, que es nuestro artista revelación. Es la primera vez que Agustín es muy jovencito, ha participado en un escenario, nunca antes se había presentado y verdaderamente ha hecho un trabajo impecable y eso lo trajo hasta aquí. Así que con ustedes el primer artista de esta final, Agustín Lineros, él representa al alambrado y va a interpretar El Ayudante. Ese hombre que vive contigo, te prohíbe que me hables de ti y mucho menos que seamos amigos. Si supiera que ayer me decías, palabritas de amor al oído. Sin embargo, lo creo entender, lo comprendo y está resentido. Me imagino que ya se enteró de que ayer fuimos dos más que amigos y que el viaje primero a la gloria, tú lo hiciste abrazada conmigo. Lo celoso lo entiendo muy bien, eres guapa y tendrá que cuidarte, nunca tuvo mujer como tú. En el tiempo que anduvo al volante, él será el conductor de tu vida, pero yo voy a ser y su ayudante. Celos, tontos e inseguridad, mal de amores que lo desconciertan, la mujer cuando engaña al marido, lo hace tonto detrás de la puerta. Y si no le demuestra confianza, él tendrá que vivir muy alerta. Y lo celoso lo entiendo muy bien, eres guapa y tendrá que cuidarte, nunca tuvo mujer como tú. En el tiempo que anduvo al volante, él será el conductor de tu vida, pero yo voy a ser y su ayudante. Ferretería Rowey. Tenemos el cosito que buscas. Ahora en dos direcciones. Más a 1875 y Rufín Ortega a esquina y Yescas. Gran variedad en bulonería, herramientas manuales y eléctricas, de las mejores marcas. Línea completa en adhesivos Z-Lock y Poxipol. En pinturas, marca exclusiva Imperar. Y no te olvides que tenemos cosmética para el automotor. Recibimos todos los medios de pago y grandes descuentos, pago contado efectivo. Seguinos en Facebook y ve todo lo que tenemos para ofrecerte. de la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 seguramente expectante cada uno de ustedes quiero saludarte a ti Agustín después de haber escuchado una hermosa interpretación el ayudante precioso la verdad que como han crecido como han evolucionado creo que ninguno de los tres en esta oportunidad ha perdido sino que ha ganado ha enriquecido lo que hacen con tanto amor y aún con el fin que le han dado durante este tiempo que es poder ayudar a una de las escuelas Agustín, en esta noche o en esta oportunidad en realidad quiero darte mi puntaje y es un 9 éxitos, Dios te bendiga Agustín, ¿cómo estás hermano? bueno, muy bonito la verdad que me gusta mucho lo que haces muy buena la parada que tenés muy buena la interpretación tu entrega es buenísima así que hubieron ahí unos detallitos de la afinación en los picos que bueno, que por eso no te pongo la puntuación perfecta pero para mí el puntaje es un 9 bueno Agustín bueno Agustín finales felicitaciones por llegar hasta acá nuevamente Agus no dejes no dejes de cantar porque tenés muy buenas condiciones pase lo que pase esta noche vos seguí para adelante siempre con esa actitud con esa presencia vas a llegar muy lejos Agustín mi puntaje para esta noche es un 9 ¿cómo estás Agustín? me alegro mucho que ya estemos en esta final y la verdad que nada que corregir impecable y bueno invitarte a seguir trabajando y cultivando esto tan bonito que has logrado así que te deseo lo mejor y mi puntaje es un 7 estamos en la final de La Voz Malarguina La Voz de la Gente un programa que se ha ganado el cariño de todos los malarguinos y también de mucha gente fuera de Malargue les agradecemos muchísimo por haber votado a través de nuestra página de Facebook Hacer Records TV por haber seguido el programa y suscribirse a nuestro canal de YouTube Hacer Records TV también muchísimas gracias y los invitamos a ver todo el contenido de nuestras redes sociales vamos a conocer a nuestro próximo artista de la noche él es Martín Romero representa a los Molles y va a interpretar mi padre cantor de pueblo yo no sé si la tonada compadres tiene dulce poesía ni sé si son sus acordes de refinada armonía tal vez es el canto tosco de unos pobres provincianos o del hombre que con sus manos abre surcos por la vida del triste que anda caminos repechando la pobreza y que por toda riqueza lleva un amigo a su lado yo solo sé que la he escuchado en los brazos de mi madre y la cantaba mi padre como dándome un consejo y cuando me fui tan lejos entonadas me volvía si no hay tiempo de mi vida que no esté escrita en sus versos por eso que otros busquen su melodía donde quieran que yo ya tengo la mía y sos vos mi linda tonada yo te declaro mi amada mi amiga mi cómplice y todo y te canto a mi modo pero te canto tonada quisiera tener el ángel puesto en la musa inspirada así yo poder contarles lo que yo llevo en el alma vengo de viejas raíces nervio vital de la parra soy hijo de un tonadero que bebió el vino del alba quizás usted se pregunte qué fue lo que me incentivaba si apenas tuve diez años yo me abracé a una guitarra mi padre un cantor de pueblo de esos que pare mi raza mi madre vivió en su tiempo por eso hoy canto tonada con mis amigos quisiera recordar a mis ancestros que a toda que a toda hora del día preguntaban por mi viejo también le canto a mi madre que entre caricias y besos me enseñó a cantar tonadas esperando su regreso no quizás quizás se pregunte qué fue lo que me incentivaba si apenas tuve diez años yo me abracé a una guitarra mi padre mi padre un cantor de pueblo de esos que pare mi raza mi madre vivió en su tiempo por eso hoy canto tonada yo siempre he cantado tonadas porque me llena de orgullo el haber nacido en Cuyo que es mi tierra tan amada por mil poetas cantadas y hasta por Dios bendecida por eso es que mientras viva por eso es que mientras viva cantaré siempre tonada todos los cuyanos vivan quisiera me den su anuencia así yo poder contarles mis más bonitas vivencias recuerdo que siendo niño anduve en mil serenatas de la mano de mi padre en alas de una tonada desde hoy ya no se pregunte que fue lo que me incentivaba si apenas tuve diez años yo me abracé a una guitarra mi padre un canto de pueblo de esos que pare mi raza mi madre vive en Malargue por eso hoy canto tonadas las no se no se no se ¡Suscríbete al canal! 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 Mi vida Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañanas Sin ti mi amor mi vida no vale nada Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañanas Sin ti mi amor mi vida no vale nada Me enamoré como solo un niño pequeño sueña el amor Como una paloma que vuela en busca de sol Para ser el ángel que implora por nuestro amor Me enamoré del ravel, del aire, de tu sonrisa, de tus caricias Por eso quiero darte mi vida Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañanas Sin ti mi amor mi vida no vale nada Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañanas Sin ti mi amor mi vida Sin ti ya no hay mañanas No vale nada Sin ti ya no hay mañanas Sin ti ya no hay mañanas Sin ti ya no hay mañanas Conocemos la devolución del jurado para Dihue Rojas Hola Dihue Me encanta que hayas llegado hasta la final La gente seguramente lo agradece Es un placer darte una devolución Me gusta tu voz Me gustan las canciones que elegís Me atraviesa lo que cantás Me gusta cómo interpretás Tu afinación Tu potencia para cantar Así que agradecerte primero eso Mandarte un fuerte abrazo para esta final Que se puso difícil Y que no nos olvidemos que lo hacemos también Por los niños Así que es un placer ser parte Y mi puntaje para vos es un 7 Dihue Buenas noches ¿Cómo estás? Seguramente muy bien Muy feliz de haber llegado Hasta esta instancia del programa De mi parte felicitaciones Y bueno disfruto Cada vez que pueda escucharte cantar Siempre con ese timbre tan particular Que mezcla un poco La dulzura Pero también la potencia Necesaria cuando hace falta Así que felicitarte Bueno desearte lo mejor Para lo que viene De aquí en adelante Y mi nota para vos En esta noche En este final Es un 10 Te mando un gran abrazo Y a seguir creciendo Bienvenido a todos A La Voz Malarguina Ya llegamos al final Que hermoso momento Que hermoso tiempo Que hemos podido compartir Entre todos Para mí un placer Y hoy escucharte Dihue La verdad es que He seguido Ahí paso a paso Cómo ha sido tu evolución Cómo has logrado alcanzar Muchas cosas preciosas Creo que tenés un gran potencial Y bueno Dejarles el saludo Y muchos éxitos Que Dios los bendiga Y mi puntaje para ti En esta oportunidad Es un 10 Hola Dihue ¿Cómo estás? Bueno muy bonito Qué versátil Dihue Bueno cantás muy bien Tu naturaleza Para cantar Tener una voz muy madura Es muy linda Podés cantar lo que quieras Porque cantás muy bien Estuvo muy buena Tu interpretación Así que Bueno muy bonito Todo en líneas generales Mi puntuación para vos Es un 10 Bueno Dihue Qué decirte Que no te hemos dicho En todo este certamen Cantás muy bien Sos Una Grosa Por decirlo de otra manera Esta noche a mí Me faltó un poquito Me faltó sentir un poquito Esa Dihue Que venía sintiendo En galas anteriores Pero Nunca dejes de cantar Cantás muy bien Sos muy Muy completa Sos una artista Muy completa Así que Mi puntaje para esta noche Dihue Es un 9 Bueno Dihue Bienvenido A esta final Me alegro mucho Me acuerdo Aquel inicio Cuando empezamos Y Escuché esa voz Tan natural Propia Tuya Así que Dije que te iba a poner Un puntito más Y De confianza Y me alegro mucho Que hayas podido llegar A esta final Así que bueno Desearte lo mejor Y En esta oportunidad Mi puntaje Es un 9 Bueno Nos ven a los dos acá Y ya sabemos Para qué estamos ¿No? Una gran emoción Porque Ya tenemos A la nueva Voz Malarguina La voz de la gente Pero no lo voy a decir Hasta dentro de un ratito Así que bueno Comentémosle a la gente Cómo ha sido Esta elección Para llegar A esta final Y para saber Quién va a ser El ganador O ganadora Para poder filmar Su videoclip Que ese es el premio En realidad Todos buscaban Grabar su videoclip Y aparte Colaborar Con una escuela rural Así es La verdad Que ha sido Un certamen Donde hemos tenido Veinte artistas Veinte artistas De primer nivel De la ciudad de Malargue Veinte artistas Que nos han representado En el país Porque esto De la voz malarguina No solamente Ha estado aquí En la ciudad de Malargue Sino que ha salido Fuera de Malargue A otras provincias Y ha sido también Una puerta abierta Para que muchos artistas Puedan mostrarse Sí He recibido El comentario Y los chicos Me han contado Ya han habido Invitaciones A radios A cantar A otros espacios En vivo Restaurantes Shows Los han comenzado A llamar Es verdad eso Sí, sí Entonces Como que Esto también Ha generado Que ellos puedan mostrarse No solamente Ha sido un beneficio Para las escuelas Para Hacer Records Sino que Los artistas Han encontrado Un espacio Donde mostrarse Donde mostrar lo que hacen Y eso les ha abierto Muchas puertas La verdad que Como artista Tener un espacio Así Es Una ventaja Es muy importante Sí, sí Tal cual Tal cual Bueno La gente me pregunta A mí en la calle E incluso nos daba Así como muchas ideas A la hora de presentar La gran final ¿Cuándo van a estar Todos estos artistas En un escenario Todos juntos Para hacer un gran cierre Y coincide también Con fin de año Y la verdad que Es una muy buena idea Así que bueno De ser posible Y también dependerá De los artistas ¿No? Así es Así que desde ya La invitación está hecha Para todos los artistas Que quieran sumarse A participar Que hayan sido parte De La Voz Malarguina Y seguramente Sin la gente Sin ese público Que está ahí Del otro lado La Voz Malarguina No podría haber sido Posible No podría haber llevado El ritmo que llevó Gracias al voto Gracias al apoyo Gracias a toda esa gente Que se dedicó A compartir A compartir A compartir Las imágenes El link La gente me pedía El link El link Por favor El link Entonces bueno A compartir el link De la votación Veíamos a la familia También muy concentrada Viendo el programa Desde los teléfonos Con la foto Y el televisor detrás Viendo a través De nuestro canal de YouTube Hacer Records TV La verdad que fue Para mí Gracias por haberme invitado Una experiencia Muy buena Así que Seguramente ya estarán Preparando La próxima edición De La Voz Malarguina O es muy pronto Así es La edición 20-23 Así es Lo vamos a preparar Hay que irla Pensando bien Y cómo lo vamos a hacer De qué manera Para poder llegar A más lugares Y bueno Corregir algunas cositas Seguir adelante Hemos aprendido Un montón Todos Es verdad Es verdad Es verdad Bueno Hay un montón de artistas Que dicen ¿Y cómo hago? ¿Y dónde me inscribo? Para La Voz Malarguina Bueno Todo eso Si ustedes siguen Nuestras redes sociales Van a ir viéndolo Y se van a ir enterando De todo Porque hoy por hoy Bueno Las redes sociales Son muy importantes Bueno Tengo la gran responsabilidad De dar el nombre De la nueva La nueva Voz Malarguina La Voz de la gente Recordemos que El voto Es por jurado En esta final ¿Sí? Hemos sido Cada uno Como en la fiesta De la vendimia Ha ido Marcando el voto Y sumando Y haciendo cuentas Recuerden que Esos votos Que se sumaron De los seis jurados Que estuvieron todos juntos Hay que hacer un promedio ¿Sí? Y bueno Ya tengo acá El promedio De los tres artistas Que llegaron a la final Vamos a comenzar Con Agustín Lineros Obtuvo un total De 8,5 puntos Y eso resultó Del promedio De los seis jurados Dihué Rojas Dihué Rojas Obtuvo un total De 9,16 puntos También del promedio Del jurado Martín Romero Tuvo un total De 8,3 puntos Por lo tanto La nueva voz Malarguina 2022 Es Dihué Rojas Es Dihué Rojas Que representó A la escuela De Carapacho Felicidades Fuerte el aplauso Para ella Un fuerte aplauso También Para todos Los artistas Que estuvieron por aquí Porque a mí me parecieron Fabulosos Todos 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 La verdad Que fue un placer Haber estado compartiendo Con ustedes cada programa Bueno Felicidades A Dihué Rojas Felicidades La escuela de Carapacho También La escuela ganadora Hay dos ganadores Esta noche Bueno Y nosotros vamos a conocer Antes de irnos Porque ya nos tenemos Que despedir La reacción De Dihué Rojas Cuando se enteró Que era Semifinalista Imagínense Si ella se emocionó así Al saber que estaba En la semifinal En la final En realidad Ahora me imagino Que se está enterando Por este programa Que es la gran ganadora Felicidades nuevamente Y nuevamente Gracias Andrés A vos Y a todo el equipo Porque la pasé muy bien Muchas gracias La verdad que ha sido Un placer Poder contar Con tu aporte Con el aporte de Miriam Con toda la gente Que nos ha ayudado Que nos ha apoyado No nos olvidamos De todas las casas comerciales Que nos han estado ayudando Para la compra De las camperas Regresado De las escuelitas rurales Un hecho Ya la escuela de Carapacho Va a poder arrancar El año 2023 Con un nuevo uniforme Así que eso La verdad que es Un regalo muy lindo Para los chicos Que espero que lo puedan disfrutar Que lo puedan valorar Y bueno Puedan vivir Un año Lleno de éxitos En las redes sociales Vamos a tener mucho más Vamos a tener imágenes Para compartir Vamos a tener El después De este último programa Para que ustedes Lo vayan conociendo Así que Esto no termina acá Va a continuar Va a continuar Y no se olviden De el sorteo Luego en Facebook Vamos a estar sorteando La camiseta De la selección argentina Se va para la gente Que estuvo Mandando su foto Su selfie Mirando Mirá que lindo De la voz malarguera Bueno Y vamos a Argentina Minutos más Ya se termina el programa Aún tienen un poquito de tiempo Para mandar su selfie Y entrar en el sorteo De la camiseta De la selección argentina Que en algunos días Ya comienza Muchas gracias Y hasta la próxima Te invitamos a seguirnos En nuestras redes Youtube Facebook Instagram AC Records TV El canal de artistas Para artistas El canal de artistas Eres, lo que eres Daz, lo que das En esta guerra Se me engañas El que sabe amar Dar, lo que eres Lo que eres Daz, lo que das En esta guerra Se me engañas Y quizá me vean